Muy bien, tenés razón. Bueno, ahora sí, vamos al fútbol. Peñarol le ganó 1-0 a Liverpool y le ganó bien, desde mi punto de vista. Sin sobrarle demasiado en un partido que fue bastante parejo durante los 90 minutos hasta la expulsión del hombre de Liverpool. Creo que hasta unos minutos antes de la expulsión del hombre de Liverpool, Peñarol ya, tal vez ayudado porque el Liverpool comenzó a replegarse desde mi punto de vista, no alevosamente, como lo vi por ejemplo en el campeón del siglo, pero sí, ya no sé si tal vez conforme con el empate, vaya uno a saber, pero Peñarol comenzó a tomar allí un poquito, relativo, esto no es nada excesivo lo que estoy hablando, es un poquito de mayor protagonismo previo ya a la expulsión del hombre de Liverpool, desde mi punto de vista. Repito, en un trámite bastante parejo. Luego de la expulsión, sí, un solo equipo en la cancha. La diferencia fue marcada en el alargue, en el alargue fue notoria, el dominio de Peñarol, que le sigue costando muchísimo gestar ocasiones de gol. Eso es indudable, de hecho en el global vos ves las situaciones de los dos equipos y claramente fueron muy pocas. Pero nosotros planteábamos, planteamos a lo largo de toda la semana, en la previa del partido entre Peñarol y Liverpool, porque se hablaba, ¿no? Liverpool es el favorito y coincidíamos, porque Liverpool llegaba mejor, era indudable negar eso, realmente era no estar viendo lo que había producido Peñarol y lo que había producido Liverpool. Pero no deja de ser una final entre un equipo grande y un equipo menor. Muchas veces, por eso que los grandes siempre se están mirando mutuamente, porque suele acontecer que en algún partido de estos, decisivo, el grande, por peor que venga, no deja de ser el grande. Y creo que lo que más me sorprendió, a ver, no terminó de ser sorpresa para mí, adelanto lo que vi, pero creo que hasta dentro de lo que yo imaginaba, creo que hasta fue menos Liverpool de lo que yo imaginaba. Yo presagiaba una final, no como se decía por allí, con un notorio favoritismo para Liverpool. Para dejarme saber, creo que fue menos de lo que esperaba. Sí, porque yo esperaba. ¿Un poquito esperaba? No, no, por eso te estoy diciendo. Fue menos inclusive de lo que esperaba. Sí, porque yo esperaba lo que te decía del cuadro grande con el cuadro menor. Esperaba Peñarol mejor, entre comillas, no dentro de lo que puede con este plantel, pero otra actitud y Liverpool que tal vez iba a padecer, porque yo te acordás que lo hablábamos, Duilio, y te cedo la palabra. La responsabilidad, como pocas veces, como pocas veces un equipo menor la tenía con respecto al grande. Como pocas veces. ¿Quién es habitualmente el que tiene la responsabilidad en una final entre un grande y un equipo menor? 99,9. El grande, el grande. En este caso, y yo pensé que le iba a pesar, no pensé que tanto. En este primer partido, ¿no? En este primer partido. Había dos factores. A ver, un poco lo que venías marcando. Los números y rendimientos de uno y otro, sobre todo a partir del intermedio, porque en la apertura fue claramente Peñarol superior, pero a partir del intermedio, los números y rendimientos de uno y otro son clarísimos. No había duda que, si mirabas eso, mirabas el... Inclusive hasta los partidos entre ellos, donde Liverpool no fue más, pero lo ganó los dos. Lo ganó dos. No es que fue abasallante, pero ganó los dos. No, para nada. Entonces, si analizás todo esto, lo lógico era, futbolísticamente, el favorito era Liverpool. No, eso está fuera de... Ninguna duda. Eso no hay duda. Ninguna duda. En la semana estuvimos hablando muchas veces, muchos días, de los dos factores que podían cambiar ese favoritismo. Y creo que los dos factores estuvieron en cancha. Los dos juntos. Peñarol, que volvió a jugar mal. De hecho, en los 90 minutos, un solo tiro a largo de peligro. Le cuesta enormemente generar situaciones de gol. Una sola jugada de gol en los 90 minutos. En algo inexplicable del argentino, que no sé... Yo no encuentro lógico por qué termina jugando. Porque, a ver, goles puede cerrar. Abel también lo robó a Abel Hernández. Pero tiene un... Al momento... Tiene un... Ay, tengo miedo. Tengo miedito. No, está mal. Tiene una espalda. Tiene una espalda. Sí, eso no es la espalda, mi santo. No. Que le permite. ¿Sabes por qué? Que le permite, Miguel. Bueno, lo robó. Espalda de trayectoria en el puesto. En Peñarol y su carrera. Por más que lo analizamos ayer. ¿Vos sabés que Abel Hernández no tiene campeonatos ganados prácticamente? Y no. El único campeonato que tiene ganado en su carrera, el más importante, el único campeonato que puede hacer es una segunda división en Italia. Después no es campeón de ninguna liga. Y que tampoco jugó en equipos. No, pero jugó en Peñarol, Daniel, no tiene un campeonato uruguayo. Claro, pero ¿cuánto jugó en Peñarol? ¿Dos años? No, pero está bien. Hay jugadores que terminan saliendo campeones igual en Turquía. O sea, terminan saliendo campeones en algo. No, yo te entiendo. Abel Hernández, de trayectoria indiscutida. Sí, sí. Paso por selección, mundialista. Estuvo en Inglaterra. No ganó ningún campeonato. A veces te toca en una liga. A ver, pero no jugó en el Barcelona, ni en el United, ni en el... No importa, fue a México. No, importa, sí. Porque, Duyo, si jugás en equipo... Daniel, no fue campeón en Uruguay. No, no sé, habría que repasar. Estuvo en Brasil. Podría haber salido campeón en Brasil. No salió campeón en Brasil. No sé si iba a estar en México o no, a Belarón de Salón, no recuerdo. Creo que sí. No fue campeón en México. No fue campeón. Es la realidad, no fue campeón. Por eso, jugó. No fue campeón, Daniel. Claro, pero no, te repito, con eso no me decís nada. Sí, sí, sí. Juega al Palermo, jugó en el Hall City, jugó en el... Te digo, sí, para mí te digo, hay jugadores que no para ser campeones necesariamente tenés que jugar en el Manchester City o en Barcelona. Fuiste a México, fue campeón en México. Fue a Argentina, fue campeón en Argentina. Fue a Brasil, fue campeón en Brasil. Con más peso, menos peso, mejora que los otros. Estadual, estadual. Estadual, un brasileirao, una libertadora, una ciudad americana... Es un dato, es un dato. No lo discuto, pero mirás los equipos, es lógico. Igual te digo que la trayectoria de Abel Hernández, los goles que hizo, lo que fue en juego, lo que representó, bueno, da para cuando erra los goles, pues rollo el gol y el rol de cabeza, ¿no? Cuando goles... Sí, sobre todo el que pateó en la... Lo que pasa es que es parecido, si querés, a la definición de... de Ángel González. Pero, oye, González, vos podés errar el gol, pues se pueden errar. Claro. Pero por lo menos que la mano le quede roja... Claro. ...al arquero. Mirá, me dobló los dedos, pero la saqué. No, te entiendo. Se la alcanzó. Sí, sí, sí. Entonces decía un momento, sí, bueno, no sé por qué sigue jugando, no sé qué le ve los técnicos, porque todos los jugadores... Pero por qué... A ver, este partido, ¿cuál era? En un rango de los tres partidos, ¿cuál era este, el más importante? Para Peñarole. Y no tenía mañana. No tenía mañana, estaba de acuerdo. A los otros jugadores que podían disputar o disputaron, de hecho, en el estudio de Aguirre, el puesto con Ángel González, ¿los tuvo o no los tuvo? ¿Los vio o no los vio? ¿Los probó o no los probó? Y me refiero a Mancilla y a Kevin Méndez. No, pero yo voy por otro lado, Miguel. ¿Sí o no? ¿Los probó? No, pero yo no iba con ellos. Yo no jugaba con ellos. Yo no jugaba con ellos. En este partido yo jugaba. Para mi gusto titular a Abel Hernández, porque no había mañana. Y si no es Abel Hernández, Neris. Pero se ve que Neris, Diego Aguirre, no mucho no lo quiere, porque le da pocos minutos. Hay algo que no le termina de cerrar. Bueno, ojo, pero ahí estás poniendo... Yo creo que quiso abrir un poco. Me dirás, no lo puede hacer. Bueno, pero es lo que tenés, Duelo. No, no, no. Bueno, espera, espera. ¿Qué es lo que tenés? Pará. Diego Aguirre juega generalmente con línea 4, no juega con línea 5. Entonces no es lo que tenés. Diego Aguirre estudió el partido, llegó a la conclusión que esto era lo mejor. A lo que voy es... ¿De acuerdo a lo que tenía? Bueno, tenía... No, bueno. Sí, todos los técnicos hacen la misma conclusión. De acuerdo a lo que tiene. Y el quiso poner a Mbappé, pero no estaba fichado. Es lógico que es lo que tenía. Pero a lo que voy es que dentro de lo que eligió y lo que tenía, yo hubiera ido con otros nombres. Ángel González, no para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? De repente el miércoles es dos goles de Ángel González y uno de chilena, inclusive. Y es fantástico. Lo que vi hasta hoy, no me explico cómo entra tres minutos a la canta. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Bueno, yo creo que apostó más a eso. ¿A qué? Bueno, Abel Hernández de los 32. Mirá. Y bueno, yo creo que apostó y bueno, no lo puso. Abel. Porque habrá tenido tágicamente... Bueno, por supuesto. Pero creo que también... No, ojo, estoy tratando de... No lo hizo ningún técnico. Creo que es una final y dijo, ¿sabés qué? Si tengo que apostar y bueno, apuesto a los que tienen más experiencia jugando que a Kevin Méndez o a Mancilla, etc. No estoy pidiendo a esos jugadores. Todos fracasaron. Ningún técnico pone lo que piensa que no es lo mejor. Obviamente cuando puso y eligió C11 porque él entendía que era lo mejor. Lo que yo te digo es que el rendimiento de Ángel González no amerita que siga jugando en Peñarol. Entonces yo hubiera ido, como era el partido que decía Miguel más importante, no hay mañana, yo hubiera puesto a Belén Hernández de entrada. Y si no hubiera puesto a Neris. Es lo que yo hubiera hecho. Ese partido más importante por lo pronto de los tres, muy posiblemente y teniendo en cuenta incluso la estadística reciente de definiciones en torneos uruguayos, cualquiera sea, los intermedios, los percomas. No era el más importante de los tres. ¿Qué dijiste hace un rato? No, bueno, porque no era. No es el más importante. Era el más importante del uno. Suelen ser los partidos más largos. El más importante es el del sábado que viene. Te llamo a tu casa y te lo digo. ¿Seguís ahí al lado de la pequeña superficie? El supermercado del finito. Vendemos tallarines de A1. Es más fino no puede ser. Ahí está. ¿Entendés? Y estaba quizás para eso. Sí, no, yo entiendo. ¿Cómo que estaba para eso? No entendí. Explícamelo. Abel Hernández, no para titular. Si está para 60 minutos, que sean los primeros 60 minutos. Como no sé si tengo mañana... Buscando técnicos, no te vengan a buscar a vos. Pero, a ver, Miguel, si vos estás acostumbrado a decir la menga cuando les pones el micrófono, no esperes que yo haga. Yo sé que hago algo bastante tonto como solamente preguntar y no me dedico a opinar que me interesa muy poquito. Pero por lo pronto respetalo que hace 30 años. Si vos me vas a agredir, bancá. No, pero lo estás haciendo vos. No, 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 bancá. Si vas a agredir, bancá el contragón. Bancá vos también. Yo he sobrado lo bancó. Le pongo el micrófono y lo tengo en la línea y me río. ¿Viste cómo dicen que hacen así cuando hacen una pregunta? Paro de pecho y te la devuelvo. Paro de pecho y te la devuelvo. Está claro, yo no lo estoy haciendo. ¿Saltar fue el arreglo de Abel Hernández y más que nada de Aguirre con Hernández? Ni idea. Palabras más, palabras menos. Moreno, hacé lo que quieras. Cuídate muchísimo que este partido va a ser largo y te voy a poner ahí. Después, los entrenamientos, cuídate. Está bárbaro. No rompas, no te rompas y vas a jugar los minutos que sean, que sean necesarios. Y lo fueron. Fue agonismo, ni siquiera jugó bien, minutos 120. Mi criterio es distinto, pero si yo vengo acá a decir que lo que hizo Bava aquel día haciendo el cambio le dio un resultado y está todo bárbaro y hoy porque ganó Diego Aguirre digo que todo lo que hizo está bárbaro, me quedo en casa. Yo digo lo que opino, con razón, sin razón, mi opinión. Mi opinión. Y en mi opinión, por supuesto, el técnico se conoce, está con los jugadores, se arma la táctica, yo hubiera optado por Abel Hernández y si no es Abel Hernández hubiera optado por Neris. Era mi opinión. ¿Pero está correcto, Julio? Bueno, estaba hablando, quería hablar de los factores. ¿Dónde lo querías a Neris en ese partido? Es como estuvieron los jugadores de Peñón en el ataque, corriendo en el frente de ataque porque Peñón no es que abrió la cancha con Ángel González. ¿Dónde pudo ser? ¿Sabe dónde pudo ser? Donde quizás sea en el próximo partido. A ver. Por izquierda. ¿Quién? Neris. No, puede ser. A ver, como te digo que ayer el sábado era titular a Abel Hernández, el miércoles no es titular a Abel Hernández en mi cuadro. Es titular de vuelta el sábado. ¿Por qué? Porque no hay mañana. ¿Por qué no hay mañana? Demasiada exigencia para un jugador de más que viene... Pero si la final era el miércoles. Bueno. Juega el miércoles. A lo que voy es Peñón el más importante. Claro, y lo que yo le decía a Miguel, para Peñón el más importante de los tres, no era este. Este era el fundamental para que haya tres. Si no ganabas. Este estaba el sábado. Y si no ganas del sábado tampoco. No, está bien, Julio, pero este era... Sí, sí, pero no es que era lo que quería marcar, Daniel. Lo que quería marcar que no era el más importante en este aspecto. Lo quiero... A ver cómo lo puedo ejemplarizar. Para Peñarol, bueno, por alguna cosa es el final y otros finales. Sabes que cuando termine... Tal vez era el fundamental y no el más importante. Cuando termine el campeonato... Los dos son iguales. Vamos a ver. Ojo, cuando termine el campeonato, Julio, podemos llegar a decir ¿y sabes qué? Ahí estuvo la clave. En ese primer juego, ganarle a Liverpool, pasarle... No sabemos. O sea, obviamente que siempre el último minuto cuando salí campeón es lo más importante. Pero ¿cómo se llega a eso? Pero eso seguro. Si Peñarol no ganaba en el minuto 120 o por penales, no había partido en México. Pero no solo Peñarol ganó, sino que además ahora Peñarol se le renovó mentalmente la ilusión y Liverpool quedó... Me dejás volver a donde yo estaba apuntando. Por eso es la importancia de este juego. Déjame hablar de donde yo estaba apuntando. Marcamos en la semana que había dos factores que podían marcar a este partido y los dos cedieron. Uno, Peñarol fue el equipo grande. No jugó bien, pero a ver, no saqué el hombro a ninguno, no falló ninguno. A ver, en línea general estaba claro que Ángel, por lo que decía Ángel González, sí falló. A Calambrarse, a Calambrarse. Sí, a Calambrarse. Pero que salieron así que no podían... Aguantaron a Calambrarse. Bueno, 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 es eso. Pero Calambrado. No salieron como... Menose no terminó bien, Lucas Hernández cuando sale no sale bien y que se mantuvo todo el partido y a Calambrado en la zona de volantes, García. Claro, pero en otros partidos le veía que se tiraban y pedían el cambio. En este partido, por la importancia, por lo que era, terminaron todos parados en cancha. Terminaron todos parados en cancha, algo que no lo veías en Peñarol, ¿hace cuánto? Otra actitud fue. Hace cuánto. Y esa otra actitud cambió la mentalidad, cambió la inyección de eso que hay que reconocerlo por algo que son los equipos grandes, que era lo que veíamos que podías apelar que podíamos estar Peñarol. Podía apelar Peñarol. Era lo que podíamos hacer. ¿Pero te sorprendió, Duilio? Un poco sí, porque este equipo en otros partidos clave también lo ha visto fallando. Este era más clave, si querés. Era él. Sí, está bien. Pero el partido contra Liverpool de clausura, Peñarol se estaba aprobando el traje de campeón uruguayo sin finales. Yo te entiendo. Y falló. Yo te entiendo. Y falló. Bueno, la verdad, partido aparte. Puedo decir, no, yo estaba seguro Peñarol iba a ser. No, no. Me sorprendió. El fútbol no lo tiene, no lo tuvo y difícilmente lo tenga. El nivel de los jugadores. Pero la actitud, la actitud, la tuvo. Sí. Y estuvo el otro factor que creo que pesaba tanto hasta quizás pesó más. Liverpool sintió el partido de una manera enorme. Sí, los jugadores. Vos mantenés, para resumir, vos mantenés lo que dijiste que no, pero lo hacías bien y lo sustentabas. Que la única manera de que Peñarol se llevara a este partido no era porque lo ganaba sino porque lo perdían un error. No, no, no es que lo perdían un error. Yo no me refería a perder un error. Yo decía, no veo la fórmula que Peñarol, no veo la forma, para mí es imposible, no veo cómo Peñarol puede ganar el partido. Sí veo que Liverpool lo pueda perder. Yo lo que creo es que Liverpool lo perdió. Igual Peñarol puso lo que tenía que poner. Pero Liverpool, no paraban una pelota bien, no hacían un cambio de frente bien, no hacían un pase bien. Liverpool es, Miguel, el equipo que hizo más goles en el campeonato. Fue el goleador del campeonato, el equipo con más goles en el campeonato. No pateó al arco. La única jugada parecida a una jugada de gol, pero que parecía gol, no tenía que haber golero, es el cabezazo de vecino. Después, no pateó al arco seriamente cuando decimos pateó al arco. No un tiro de 40 metros que el golero le agarra sin problema. No tuvo una llegada, no tuvo una jugada que vos digas si tira bien el centro atrás es gol. ¡Ay, se ha venido! Son tres contra dos y si la... Y ahí es donde me sorprendió. Yo te decía, esperaba menos de Liverpool y esperaba más de Peñarol. Lo que no esperaba era tan poco de Peñarol. Falló tanto Liverpool. Jugadores que se habían destacado, que los hemos destacado. Meli. Nada. Luciano Rodríguez. Meli, Medina, Luciano Rodríguez. Vecino fue el único que quiso. No es que haya jugado brillante pero lo veía con la actitud y la gana. Con constancia como para que recuerde tres figuras de un delantero buscando el arco. Eso, eso, eso. Fue el que lo quiso, el que lo decía, bueno, sabe lo que se está jugando. El resto estaban perdidos en la cancha. Todos. Perdidos. Pereira también lo destacó. Pereira, capitán, por derecha, también lo destacó. No, no solamente en el jugo bolístico. Yo destaco un montón de cosas en Pereira. Una de las que los jugadores más interesantes que tiene el campeonato de Uruguayo y otra que muy temprano en el partido estaba realmente fundido, sumamente acalambrado, que solamente un equipo que tenía por ahí la orden de no subir no lo atacó. Porque estaba realmente mal y se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó. Lo que pasa en fútbol, Miguel, ni uno ni otro estuvo rayó a gran altura. En Peñarol fue clave la entrada de Frank González que entró muy bien. Aprovechó los 90 minutos de un equipo cansado y con 10. Pero entró muy bien. De hecho, las tres jugadas de gol de Abel Hernández, aunque la primera no es un pase, porque la primera patea al arco Frank González, la que engancha se ayudó de guerra al cabezazo Abel Hernández. Ah, sí, sí, sí. No fue un pase. No, no, la jugada la hizo él, el otro el pase de gol para el que guerra en el mano a mano Abel Hernández es de González y después la jugada del gol. O sea que entró muy bien en esos 30 minutos y también te pregunto, Miguel, ¿entró de casualidad? ¿Por qué pregunto esto? Porque entra por la lesión de Valentín Rodríguez. ¿Entró de casualidad quién? Franco González. ¿Franco González entra por el 21 Rodríguez sale sentido? No, lo veníamos hablando y te venía diciendo que no. Bueno, yo me hago el distraído. Me hago el distraído. No hablamos de casualidad. Ni tampoco quiere decir que lo estamos hablando. Hablamos por interés. No, está bien. Ya me lo contaste. No, no, no. Ingresó aparte de un abrazo de Diego Rodríguez. Ingresó porque en todo caso iba a entrar. ¿De quién? Iba a entrar. ¿De quién? Digo Meri. Sí, sí. Acabas el surdo. El surdo. El surdo. De Diego Aguirre a Franco González en el momento de ingresar. No, no. Más allá del abrazo. No, no, pero... Él entra por un jugador que sale lesionado. De repente igual ya tenía previsto que entre. Me imagino, no por el interés de Rodrigo. ¿Había entrado cuánto? ¿20 minutos antes? Sí, sí, había entrado. De repente estaba previsto el cambio y no sé qué otro jugador podía salir. De repente algún defensa, cambiar la línea de tres. Pero es un jugador al cual vos podés echar mano. No, no, no. La pregunta era otra. No, yo te entendí. No dudo. Pero en algún momento del partido iba a ingresar. Mirá, no dudo que el problema de Franco González es más el que contó su representante que futbolístico. Sí. Si Franco González está preparado, mentalizado y bien físicamente tiene que ser desequilibrante. Ya lo demostró. Porque además tiene... Pero en el año Peñarol en el año Peñarol había demostrado poco y nada había mostrado. No, estaba en D. Y ayer... Por eso te digo. Pero reitero. Como estaban casi todos. Habría que repasar los 10 jugadores de cancha. Bueno, los goleos también son de cancha. Lo sé, para esos fanáticos de las palabras. Pero habría que ver por quién hubiera entrado. Por eso era la pregunta. Si no era... ¿Por quién hubieran utilizado al jugador de CIS? No, pero hoy está. Correctísimo. ¿Por quién hubiera... ¿Quién era que salía? Porque está bien. Iba a entrar igual. Y bueno... ¿Quién era que salía? La analizamos en un momento. Para mí, el mayor error de Diego Aguirre fue el quitar a Arezzo del campo de juego. También. Para mí, ese fue un error muy importante. Muy importante. Además, Liverpool en ese momento estaba con un hombre menos. O sea, que el cansancio que tenían todos... Ese es tu jugador clave. Es el goleador de Peñarol. Es el jugador que... Por más que no se hubiera tenido una buena noche, no se ve que le queda una pelota. Es el mismo concepto por el cual yo hubiera puesto a Bela Hernández titular. No tengo mañana y el jugador tiene que salir en camisa. Y tiene que salir en camisa. Porque yo no... Porque ese jugador... Tiene que salir en camisa. Y me dio para... Y no me quedó claro tampoco... Salvo que me lo pida el cambio, ¿no? Lo pide, lo pide. Pero él no lo pidió el cambio. No, no lo pidió. Por eso te decía y tampoco me quedó clara la explicación que dio Diego Aguirre cuando incluso Miguel le preguntó al postpartido cuál había sido el motivo del cambio. Y dijo, no, y bueno, que si hubiera sido otro resultado lo hubieran criticado. Pero la pregunta era... La gran baba. Claro, pero la pregunta era ¿por qué lo quitaste? Es más, Miguel le pregunta... Aparte, pensando en un posible después, en los posibles penales. Es un pateador. También. Por donde lo mire. Bueno, un pateador que no pateó bien. Sí, tenés razón. Es un pateador. Sí. Agarraba a la pate y le iba a patear. Pero había fallado bastante. Sí, falló más de lo que acertó en los penales. Sí, sí, sí. Si es por ese lado... en los 120... Yo para mí en los 5 está. ¿Cómo? ¿Cómo, Miguel? Vos escuchaste, ¿no? Toma 2. Vamos de nuevo. Yo para mí... Yo para mí... ¿Y eso de qué? Darwin... ¿Sabes qué? Esto lo van a hacer en el fútbol andate 10 minutos. En la violeta, tarjeta violeta. No, Azul. Azul. Bueno, ambos dos sigan hablando. Así que vos para vos... Claro, claro. Quedás out por 10 minutos. Es un yo para mí listra de la primera hora. Sí, sí, sí. Ambos dos sigan hablando. Pero decía eso. Y Miguel incluso en una parte le pregunta a Diego Aguirre. Le dice, ¿Estaba tocado? ¿Estaba sentido? No, no, no. No, pero hace a la cosa. Si era... No, por ese motivo. Porque no dio un motivo... Claro, voy a decir, bueno, mirá, estaba cansado. Lo noté exhausto. Entonces es un motivo. Si vos lo notás exhausto... Te digo algo. Te estoy dando... No, no, pero para Daniel. Para vos era un motivo que esté exhausto. Bueno, pero si el jugador te pide el cambio, no puedo más. Si te pide el cambio, sí. Si yo lo noto cansado, si yo lo noto cansado, no saco areso de ninguna manera. No me corra más. Quédate arriba. Decime... Esperá la pelota que te vas a bajar. Yo lo que voy es decime un motivo. Decime... Que Aguirre me diga, ¿no? No, lo noté exhausto, lo noté... Vos dirás, no lo saco a un exhausto, pero quiero decir, decime algo, no dio motivo, no lo entendí. Ese fue para mí el mayor error del entrenador de Peñarol. Luego, bueno, queda el 1 a 0 y todo es anécdota. Y ya a pensar en el próximo partido. Y ahora, ¿cómo queda la situación? ¿Cómo queda el tablero? Antes de meternos en el próximo partido... Sí, sí. Tenemos que hacer la primera pausa. Podemos hacer la pausa. ¿Qué es la de...? ¿Eh? ¿La pausa? No, la presentación ya fue. La presentación ya pasó. Pero no la vendiste todavía. ¿Sabes que estamos trabajando para vos? Solo pedimos que sea una empresa en inglés. Sí, por favor. Detalles del fútbol uruguayo. A ver. ¿A qué hora empezó el partido? En punto. En punto. O sea, que se puede. Epa. Si ponés voluntad, se puede. Era para emocionar. Yo me preparé para que empecé 19 a 36. ¿Cómo? Me siento y digo, ¿cómo va a 6 minutos? ¿Cómo 6 minutos? En 32 ya había sido 2 minutos. No, pero ya está. Fue ahí. Pero se puede. Fue ahí. Está, pero fue ahí. Después del entretiempo volvimos a la normalidad. 19. 19 creo que duró el entretiempo. Volvimos a la normalidad. Pero se puede. No es tan difícil empezar 19 a 30 a la hora pactada. Yo pensé que era algo... Aparte, esperando la hora, ¿no? Sí, sí. El juez está esperando 20, 30 segundos y empezamos en hora. Sí, sí, sí. Se puede. Se puede. Que de hecho en la última fecha del clausura cuando habían varios partidos increíble. 1, 4 minutos. Tenían que empezar... Hay que jugar todos el mismo tiempo ahora. 8 minutos. Están mirando cualquier cosa. Divino. Divino. Un olor guayo. Fantástico. Bueno. Decime. Antes de hacer la paz. Entiendo lógico. Partido único. Estadio Centenario. Sorteo para el local. El vestuario. La camiseta. Ahora. Que en partido único los alcanzas pelotas los ponga uno de los dos equipos. Que ponga la aufa el alcanzapelotas. Porque el Liverpool que a mí al principio me encantó por el espectáculo apuraba. Decía, viste cuando Peñarol se va a morir algo que fue al revés. Terminaron más cansados los de Liverpool. No, no. Después había que... Al extremo que sacaron chiquilines y balón. Claro. Después había que... Al revés. Por eso digo Miguel. Empezó en el primer tiempo que la pelota no había salido y ya estaban... En el segundo tiempo cuando el Liverpool empezó a decir y si no lo gano vamos a los penales que no es tan grave como para Peñarol porque Peñarol perdía por penales o por lo que fuera no había mañana. El Liverpool ni que habló cuando quedó con 10 decía, bueno aguanta los penales y saber qué pasa. Con esa lógica después podemos discutir si te gusta más o no pero con esa lógica por lo menos. Bueno, al principio 8 alcanza pelotas 400 pelotas después empezaron a bajar y ya después no había. Nada, claro. No puede ser. Es una final. Alcanza pelotas de la aufa. Claro, no es serio. Es poco serio. No es serio. Es un partido. Claro, yo coincido. En eso coincido contigo. Sin duda.